...que ya como grupo no existen, pero cada uno tiene su carrera por separado. Y hay una canción, una canción que fue espectacular. Cuando ellos me invitaron a hacer esta canción, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Así que, les agradezco con toda el alma que esta noche se hayan vuelto a reunir para cantar conmigo esta canción. Voy a llamarlos uno a uno. María Caruna. Y es doble porque viene para la solita. Maya Caruna. Gerardo. Andrés. Y Claudio Gato. Y ellos son... Carlos. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Yo creo... ...no lo punto dice que 30 años es muy fácil Y yo creo que sé cuál es tu clave He tenido la oportunidad de grabar con muchos artistas hemos tenido la oportunidad y de verdad la humildad que tienes a lo largo de trabajar es impresionante que Dios te bendiga, te esperamos 30 años más ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso! 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 ¡Eso!